Acompaña a Yangel, sigue Machis, sigue Machis, sigue Machis, va a pasar línea de fondo, sigue Darwin, ¡GOL! ¡Venezuela! 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 ¡Jefferson Sabarino! ¡Venezuela! El golazo de Sabarino, la jugada de Machis, ganando línea de fondo, juego individual, importante la definición de Saba, ¡el 1-1! Y el fútbol tiene estas cosas chicos, quizás los dos futbolistas que menos tuvieron participación en toda la primera parte, tienen revancha, jugadón de Darwin Machis por el costado derecho, sacando a la defensa peruana, y llega a la definición en área pequeña, del que no había tenido contacto con el balón, el hombre de Real Solid, anota Sabarino el tanto del empate, vivía sus mejores minutos Venezuela, en el arranque de la segunda mitad, e insisto, tuvieron revancha, los dos futbolistas que decíamos... ¡Venezuela!